FM Symphony 91.3, son las 10 y 23 minutos de esta mañana, temperatura 23 grados 4 décimos. Alejandro Miniazzi, bienvenido al programa, ¿cómo te va nuevamente? Bien, un honor estar la verdad nuevo aquí, esta vez traje, bueno, la guitarra para tocar algún tema, yo lo llamaría como una versión unplugged, ¿no? Que no es con los efectos que yo suelo usar, traje uno de los pedales que uso para hacer loops, pero bueno, la idea también es mostrar el disco y después tocar algo en vivo, está bien. Explicá la diferencia, ya lo explicamos el otro día, pero bueno, el público se re nueva, ¿qué es un loop? Un loop es un ciclo sonoro, es una grabación, en este caso uso un pedal de 23 segundos, o sea, me da 23 segundos de grabar algo, pero una vez que grabé esos 23 segundos, puedo grabar otra capa arriba de lo mismo o más corta, el límite máximo en este pedal, si tengo otros con más límite, más grande, pero la idea era como mostrar algo, hay dos o tres temas del disco que salieron compuestos desde este pedal, digamos, como usar el loop de 23 segundos, entonces hay un par de temas que se pueden tocar así como, yo lo llamo unplugged porque no hay efectos, ¿no? Los temas son todos tuyos en este caso. En este disco los temas son míos, pero hay tres temas que son covers. ¿De Julian Lennon? Hay dos temas cantados, porque hace mucho que no hacía eso, y fue una manera como de ponerme un objetivo de hacer las bases y grabar las guitarras, y los bajos y las baterías, pero cantar, y hay un cover de King Crimson que se llama Discipline, que bueno, para mí fue una disciplina grabarlo. Muy bien, acá hay la alegría del doctor Barberini, que fue el que nos conectó en su momento, lo decíamos la otra vez. Bueno, este disco es el número, ¿cuánto? Nueve, de la discografía solista estoy hablando, porque después con otros grupos hay un trabajo, pero de los solistas sí, es el noveno disco. Está muy bien, ¿y cuesta llegar al disco últimamente? Mirá la cara, ya con la cara, con ese silencio ya dijo todo. Y se lo miró. Y es como todo, en realidad hacerlo y disfrutar de poder componer, ¿no? Lo que cuesta obviamente es poder ir yéndolo a editar y lograr algo que se pueda plasmar también como uno lo tiene en la cabeza al público, ¿no? Me refiero a la edición final del disco y a poder lanzarlo. O sea, lo que cuesta en realidad, yendo a lo directo, es venderlo. Claro. Porque hay, digamos, está bien, está el internet, que es lo que permite escuchar los discos, pero bueno, creo que a todos los músicos les está pasando eso, ¿no? Sí, 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 sí. Desde lo consagrado grande hasta... Algunos de hecho ya han tirado la toalla y directamente ofrecen gratuitamente su música, ¿no? Y la ganancia está en los recitales y lo demás, ¿no? Claro, claro. Sin duda cambió el mercado discográfico de lo que cuando uno era chico, ¿no? Claro. Bueno, pero históricamente siempre fue para el músico, fue la actuación en vivo, la ganancia. Sí, sí, sí. Lo otro era para la discográfica y... Lo que pasa que me parece que lo que cambió ahora, al no haber un mercado y una ganancia segura, es que las discográficas no apuestan a artistas nuevos. Básicamente van a lo seguro, ¿no? Y hay una cosa también con esto del CD que no hay que olvidar, que también plasma algo ambición del músico en el sentido del sonido. Y si se fijan bien, digamos, no es curioso que últimamente la mayoría de artistas agarran sus CDs lanzados en los 80 o incluso en los 90 y los remasterizan. Sí. Y hacen versiones remasterizadas de lujo. O sea, yo creo que eso también muestra, por otro lado, que el artista, si no sale a tocar, le interesa como pulir el material que tiene grabado para que la gente lo disfrute, ¿no? Porque hay una grabación que escuchás se convierte en algo clásico en tu cabeza. Más allá de que sea famoso, ¿no? Si escuchás este disco o cualquier otro disco mucho, se plasma de alguna forma. Estaba pensando, cuando hacés las actuaciones en vivo, ¿no? ¿Cuánto hay de prearmado y cuánto de improvisación en los temas? Bueno, en los discos anteriores a este, si me refiero a que es grabación en vivo, a hacer loops, era del 100% todo grabado en el momento, no había nada llevado desde otro lugar. Ahora este disco sonoramente es más ambicioso, tiene baterías electrónicas, entonces sí tienes que llevar esa base electrónica y tocar arriba. Claro. Pero de todas maneras, seguís con eso, ¿no? Y todos los instrumentos los tocas vos. Sí, sí. Hay instrumentos virtuales, hechos desde la computadora, porque, por ejemplo, hay orquestas, que eso es imposible, pero bueno, lo que está en todo el disco presente es la guitarra. Bueno, ¿tenés ganas de hacer algo? ¿Qué pasa, hacer algo al disco? Porque recién me planteaba que va a ser un tema al disco y otro improvisadito. Sí, haría uno de los temas del disco nuevo, que se llama Dark Emptiness, el disco, y el tema de Llamo Apurado Todo, es uno de los temas suaves del disco. Muy bien. Hacía un fragmento como para explicar cómo funciona la guitarra. Bueno, lo que vas haciendo es, por ejemplo, en este tema, yo voy grabando este tipo de voces, ¿no? Es la primera voz. Eso ya quedó grabado ahí, digamos. Ahí está grabado, porque ahí yo... Y sigue sonando. Y sigue sonando esa base. Sobre esa base, después tengo los acordes del tema, ¿no? Está todo con esa afinación. Ahí está la segunda base, o sea, los acordes, después la metadilla. Claro. O sea, que ahí ya están sonando dos cosas que ya pregrabaste. Como van a ser la sala de Paracucho. Aquí, aquí también. Entonces, también. Y aquí ya está. Aquí está la sala de Paracucho. Y aquí, aquí está la sala de Paracucho. Y aquí está la sala de Paracucho. ¡Ahora! Amén. 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 Muy bueno, hablando así medio de lo bestia, esto te permite con una guitarra tener prácticamente una orquesta a tu disposición. Si, hay que, como bien se vio, que está bueno el ejercicio digamos, hay que tratar de grabar en vivo lo que uno tiene que grabar y bueno a veces lo que hay que hacer es manejar bien el tiempo en el pedal porque eso no acomoda las cosas. Claro. Lo bueno del trabajo de esto, de trabajar así es que te permite como concentrarte de alguna forma en lo que estás tocando y cuando el tema tiene más voces tenés que estar atento, ahí estás grabando en vivo en realidad. Claro, si, si, si. Así que bueno, las simulaciones por decirlo así de antes sirvieron para ver que es totalmente en vivo. Claro. En el sentido de que estás seteando, la mayoría de las veces llego y pruebo el pedal. Claro. Acá puedes enchufarlo. Seguro, seguro, eso aclaremos esas dos cosas. Por un lado para los que vean el video que va a haber sonidos que no van a escuchar porque salen por otro canal y salen al aire en radio, así que… Compran el disco. Claro, obviamente. Después lo editamos porque… Si. Por un lado. Vos sabés que hemos tenido mucha dificultad, hemos intentado varias veces y la cámara graba a una velocidad y el audio que se graba en la radio es otra y no hemos podido que coincida, así que pero si va a estar las dos cosas por supuesto. Eso por un lado. Y por el otro que no tuvo Alejandro casi tiempo de probar, que llegó y ya estábamos al aire y lo hicimos así como se pudo, rápidamente. Así que esas son las dos aclaraciones. Y cuando haces esto en vivo, grabas algunas cosas ahí en vivo y otras ya tenés pregrabadas. O sea, si tuviera que tocar este tema lo toco así como acá, está grabado todo en vivo. Con una pedalera distinta, por ahí. O sea, es este pedal con más efectos, entonces tenés oportunidad de usar como más sonidos. En realidad acá la guitarra, por eso decía que se amplia, que está limpia, no tiene ningún tipo de efecto, solamente está grabando. Pero lo que haces en vivo es como añadir el pedal de efectos, que bueno, si querés distorsión, o querés chorus, o querés sonidos más largos, o lo que sea, lo podés tener. Está muy bien. Y esto solo se puede hacer con este tipo de guitarra, obviamente. O con una… No, con una guitarra, con cualquier guitarra que puedas enchufar, obviamente. Con una acústica se puede tomar. Y si querés grabar loops en vivo al ambiente tenés un buen micrófono, pero te va a captar cualquier cosa que estés tomando. En realidad, para ser conciso con el trabajo, digamos, lo importante, más allá de la técnica como se haga, es que haya un clima, un sentido musical de lo que estás tocando. Si no es como un ejercicio. Claro, si, si. Tratar de conectar. En la radio, bueno, o en vivo, uno suele hacer como una pequeña muestra. Si, obvio. Pero bueno, cuando vos vas haciendo clima, después de diez minutos, quince, la gente va trabajando como en onda con lo que hacés. Digamos que esto se tiene que dar en un ámbito especial, no cuando vos estás comiendo un pancho mientras escuchás la música. Claro. No, me imagino que como cualquier música que está hecha intencionalmente, da para un teatro, ir a escucharlo, venir a escucharlo. Estar predispuesto a escuchar al músico y no hacer otras cosas. Claro. Viste que a veces hay lugares donde vas y la gente está más pendiente de lo que charla con el de al lado que el músico en sí, ¿no? Si, si. La única manera que podés, digamos, como usar eso en un ámbito que también ayuda es cuando tenés un CD como este. Claro. Y querés poner de fondo y estás haciendo actividad y a mí me ha pasado de escuchar ese tipo de música de fondo y como que de alguna manera la concentración que tenés en hacer algún trabajo debe ser por el clima o por la música como que te crea una predisposición a trabajar más atenta. Claro, está muy bien. ¿Tenés ganas de hacer otro tema medio improvisando? Si. Sí, daría bueno improvisar. Bueno, dale, te invitamos. Bueno, hoy es un programa muy especial. Va a ser algo así. Sí, es un programa muy especial, suena, suena. Va a ser algo exclusivo. Bueno, dale. Así que nunca se tocó y se ha inventado ahora para que la gente vaya y escuche. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Alejandro Miniasi aquí en vivo y le podemos poner este tema a 168 a la radio. No es mal de eso, radio no, pero 168 a la radio. Ahí está, ahí está. Lo comprometo es una letra. Traté hacer algo breve para que haya una muestra de todo lo que uno puede hacer jugando. Está bien, está muy bien. Vamos a despedirnos del último tramo con otro de los temas de tu nuevo disco. Después vamos a ver si ya elegiste qué tema, ya lo sabes. Puede ser el tema 13. Muy bien. El último tema. La forma en que las cosas son, ¿sí? Sí. Ahí está, el 12. Sí, lo que pasa es que es el tema 13 en el track y 12 en la tapa porque existe el tema 00, que es una idea. Está bien. Que el primer tema sea el tema que envuelve, como es el tema que tiene el nombre del CD y envuelve la obra. Está muy bien. Entonces, no voy a ir despidiéndome con el tema 13. Alejandro, aquellos que quieran conocer tu obra en Facebook, comprar el nuevo CD, tomar clases de guitarra con vos, ¿cómo hacen? Bueno, uno de los contactos más efectivos es la página web www.mineasialejandro.com.ar y ahí hay un link, digamos, incluso hay un mail para la gente que quiera tomar clases o comprar el disco. Bienvenido. Bienvenido. Y bueno, agradezco también al programa una forma de poder hoy en día hacer algo que quizás resulta extraño, pero no lo es. O sea, es música presentada desde otro formato. Claro. Pero bueno, hay que como ser abiertos en el sentido auditivo y recibir la música de donde viene, ¿no? O sea, porque a veces la gente opina y dice, bueno, esto lo considero como algo extraño, pero esos son rótulos. Claro. Lo bueno es que la música viene y se presenta y elige formas. Y si uno piensa en eso, está disponible para escucharla y para usarse. Seguro. Igual hace mucho tiempo que hay muchos artistas que vienen experimentando de distintas maneras, inclusive afinando en otras tonalidades los instrumentos y demás, ¿no? Seguro. Que suenan raros, es verdad, al principio. Sí, sí. Pero son muy interesantes. Esto es así. Bueno, gracias por haber venido, Alejandro. Gracias a ti. Nos vamos a despedir con tu música. Otra vez el agradecimiento a Barberini que nos contactó, nos dijo, mira Alejandro, muy bueno, hay que invitarlo. Así que acá está. Y el agradecimiento porque no te venís de acá a la vuelta, te venís bastante lejos, así que gracias por venir nuevamente. Y a disposición a este programa a las veces que quieras venir. Bueno, para mí un honor y una forma de ver y de tratar de ver si hay alguna posibilidad, vamos a tratar de crear para tocar también acá. Acá en la zona norte. Sí, sí, sí. Nos vamos a encargar de eso. Ya ves, algo vamos a hacer. Bueno, nos estamos yendo. Nos vamos con la música de Alejandro Miniaci. Estuvo Santiago Cacerle y la operación técnica. Gracias. Ya el lunes viene Lucho. El lunes ya lo vamos a tener aquí en Lucho. Mi nombre es Rubén Tomás y nos estaremos encontrando, Dios mediante, aquí el lunes a partir de las 10 de la mañana en 168 horas radio. Ya se viene la mañana de Ale Jalech con Claudio Loiacona. Que tengas un muy buen fin de semana. Chau, hasta el lunes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!